Paco de Lucía, la última imagen que tengo yo de Paco, ahí estaba Jorge Pablo, yo no sabía que él estaba de gira por los Estados Unidos y alguien que ya no fue Jorge Pablo, Paquito, Paco quiere hablar contigo, es Jorge Pablo, ¿qué Paco? Paco de Lucía, ah sí, no sabía de él, dice, mira Tocayo, hace un mes que estoy de gira por los Estados Unidos y estoy a caramendísimos timbales ya de cómo es Amber, me han dicho que tu mamá va a hacer una ropa mía y yo no fui a los negros de exposición, ¿tú crees que ella me quiere hacer un fíjole negro? Bueno, yo la voy a llamar a ver, y así fue, llamé a mi madre y hizo una fíjole fíjole negro de verdad de campeonato, y tengo una fotografía de mi madre, con el caso, con Paco de Lucía, con el caso de fíjole negro completamente vacío, se lo comió todo él.